... ... Añadito! ¡Ahí está! ¡Agachados! ¡Agachados! ¡No lo está buscando! ¡No lo está buscando! ¡Dios! ¡Muy buenas a todos, amiguitos! ¡Bienvenidos a una nueva aventura! Aquí en GTA 5 Online y estoy aquí con mis amiguitos, con Sebe, estoy aquí con Lucky, estoy aquí con Diablin y estamos esperando por la Mama. ¿Qué tal estás, chicos? ¡Hola, Mama! ¡Hola, Mama! ¡Va a venir la Mama a buscarnos ahora! ¡Venid, venid! Os quiero contar algo. Rápido, es un secreto. Aquí. Yo no sé guardar secretos. Antes de que venga la mamá. ¿Qué pasa? El otro día me contaron que había un tren llamado Tren Tomas, o Tomas de Tank, que está por la ciudad, lo han cambiado ahora, y tenemos que intentar encontrarlo. ¿Qué os parece? ¡El Tren de Gotas! Genial, vamos a mirarlo. El Tren Tomas, sí. Lo que pasa es que es difícil de encontrar. Creo que solo se encuentra a las 3.33. ¿Las 3.33? ¿A la hora clave? Sí, sí, sí. Siempre es las 3.33, sí. ¡Uh, qué hora! Así que vamos a esperar a la mamá y convencerla para que nos lleve a buscar el tren. Vamos a decirle cualquier cosa. ¿Qué pita? ¿Qué pita por ahí? ¿Qué viene ahí? ¡Ay, madre! ¡Es la mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Cuidado, mamá, hombre! ¡Cuidado, mamá! ¡Ya ha reventado el semáforo! ¡Mamá! ¡Poño! ¡Mamá, pero bueno! ¡Mamá, pero bueno! ¡Eso es tu mamá! ¡Poño, mamá! ¡Niña de los gagales! ¡Cuidado, mamá! ¡Poño, dale, dale! ¡Eso! ¡Toma! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mamá! ¡Mamá, no le pegues el mismo! ¡Ah! ¡Mamá, pantalonca! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, no le pegues de esta manera, sino al final no vais a hacer caso nunca! ¡Que sí, mamá! ¡Te hacemos caso! Información delante de mamá. ¿Qué estabais haciendo en esta esquina? Estábamos comentando algo, mamá. Es que tenemos informaciones claras, porque lo vi en un canal de YouTube. Vi ahí a unos Simpson que habían encontrado un tren. Un tren, el tren Thomas. Y que solo sale a las 3.33 de la madrugada. Y está por aquí, por la ciudad. ¡Ah, sí! ¡Queremos ir a verlo! ¡Qué petróleo! ¡Han subido a los niños, tonto! ¡Ay! ¡Es que el niño me está perdiendo el anterio! ¡Hala! ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¡Toma, tene, mamá! Tranquila, tranquila, tranquila. Soy, si lo que sé. Necesito un bocadillo antes de ir. Toma bocadillo, mamá. La cerveza también me haces. ¡Ah, perdón! ¡Perdón! ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Tora! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Perdón! ¡Amonotar al autobús! Vale, vamos. ¡Venga, de buscar a la esquina para perder! ¡Se está moviendo solo! ¡Ya está con la autobús! ¡Lo está robando! ¡Ah, ah, ah! ¡Cuidao, que te caes! ¡Atooooh! ¡Lo he pinchado, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Mamá! ¡Se ha cargado autobús! ¡Te has cargado autobús, mamá! ¡Tengo conocido este mecánico! ¡Mamá, ven para acá! Ven para acá y desahoga un poco aquí, anda. ¡Huele poco como en casa! ¡Mita de peña! ¡Ah! Mamá, vamos a dejar un minuto de silencio a mamá ahí, para que pueda hacer de las suyas. ¡Que no la mire, papá! ¡Uy, ay, ay! ¡No la mire! ¡Ay, ay, ay! ¡No le pides! ¡Vamos a hacer la circunstancia! ¡Aaah! 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 ¡Estás bien, mamá! ¡Te está moviendo! ¡Mamá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es el baño! ¡Aaah! ¡Viene el bombero, mamá! ¡Pero no sé si viene a por el coche o por si haces otras cartas, tío! ¡Ay, vienen los bomberos! ¡Mi madre ha reventado el váter! ¡Qué ha pasao! ¡Dios, se está echando humo al váter! ¡Ay, mamá! ¡Dios! ¡Pero tu madre! ¡Ahora sí! ¡Rápido, coged el cabello de bomberos! ¡Hay que echarle agua! ¡Aaah! ¡Y esto es...! ¡Cuidadooos, chicos! ¡Has pesadoo! ¡Ha flotadoo! ¡Ha flotadoo el culo! ¡Han flotadoo! ¡Han flotadoo! ¡Han flotadoo! ¡Es una bomba! ¡No me ha tirado de agua! ¡Vamos, hombre, pero...! ¡Aaah! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, mamá! ¡Espérate, me ha flotadoo! ¡Han flotadoo! ¡Corre, corre! ¡Mama, tenemos que ir a buscar el tren! ¡No nos podemos entretener más! ¡Vamos! ¡Qué intensa eres, mamá! ¡Qué intensa es la mamá, eh! Vale, chicos, acordaos que a las 3.33 es el momento en el cual aparece el tren. Y estamos ya a puntito. ¡Estoy arriba, míralo! ¡Míralo! ¡Da la vuelta! ¡Mama, da la vuelta! ¡Mama, mamá! ¡Espérate, recorre, Javier! ¡Rápido, da la vuelta! ¡Mama, tienes que saltar por donde sea, hacia el tren, míralo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, puja! ¡Tomasín! ¡Aaah! ¡Por ahí, mamá, por ahí! ¡Por ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamoooos! ¡Perfecto, perfecto! ¡Hay que intentar subirse como sea! ¡Echa más pa'lante, más pa'lante! ¡Rápido! ¡Descarrílalo! ¡Echa el de bala... ¡Pero qué haces, mamá! ¡Pero qué haces, mamá! ¡Pero qué haces, mamá! ¡Vale, corre, también, déjale! ¡Ah, que no corre! ¡Vale, vale! ¡Bajamos, que bajamos! ¡Bajamos, bajamos, bajamos! ¡Hay que subirse! ¡Bajámonos! ¡Bajámonos! ¡Me he subido, me he subido! ¡Vamos, vamos, subidos! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Me he subido! ¡Me he subido! ¡No! ¡Dios! ¡Vama, mamá, corre! ¡Vama! ¡Vama, no te piensas que te pones a joder! ¡Me cago en tu madre! ¡Que te pienso la barriga, mamá! ¡Mamá, corre! ¡Mamá, corre! ¡Mamá, corre! ¡Ha subido, ha subido, mamá! ¡Me he subido! ¡Madre, chicos! ¡Está más fuerte que el viragre! ¡Cuidado, Dios mío! ¡Me mató, cuidado! Escuchad una cosa. Hay una maldición sobre este tren. Dicen que si eres capaz de pararlo... ¡Ah! ¡Cuidado! Si eres capaz de pararlo, podrías manejarlo por toda la ciudad, incluso descartilándolo. O sea, podríamos manejarlo e ir en él por la ciudad de los santos. ¡Dejad que viene la mamá! ¡Dejad que viene la mamá! ¡Ahí va la mamá! Mira cómo camina la mamá. Mira cómo... ¡Hostia! ¡Uff! ¡Ah, que me he caído! 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 ¡Mamá, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Espera, voy, mamá, voy, mamá. ¡Vamos! ¡Mamá, está bien! ¡Ah, que me vuelva a caer! ¡Sumid! ¡Mamá, rápido! ¡O sea! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos por aquí! ¡Mamá, para adelante! ¡Hay que llegar hasta la máquina! ¡Ah! 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 ¡Mamá, rápido! ¡Mamá, rápido! ¡Hay que llegar hasta la máquina! ¡Mamá, rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, me he caído! ¡No! ¡Es un pericero! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Es una trampa, es una trampa, es una trampa! ¡No! ¡Es una trampa, mortal! ¡Es una trampa! ¡Ay, sí! ¡Es una trampa, tío! ¡Cuidado! ¡Es una trampa! ¡Eeeeh! ¡No se espalda! ¡No se espalda! ¡Es una trampa! ¡Hay que llegar otra vez hasta la parte de delante! ¡Tengo una idea! ¡Otra vez! ¡Vamos a pararlo! ¡Vamos a pararlo! ¡Como podamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lo que viene! ¡Oh, oh! ¡Lo que viene! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me he caído por abajo! ¡Me he caído por abajo! Me he caído bombazo. A ver. Tengo una idea. ¿Os acordáis de aquel viejo truco en el cual teníais que tirarle C4s al tren y creo que con 7 o 8 conseguíamos pararlo? ¿Eh? Vale, pues vamos a intentar algo parecido. ¿Os parece? ¡¿Qué hace que…? ¡Mama! ¡No te hace que ven! ¡No mirad nada ahí! ¡La mamá saló en granada! Vale, vamos a ir mientras viene la mamá preparando los C4s, ¿os parece? Vale, perfecto. Perfecto. Se lo estoy metiendo dentro, eh. ¡Ah! Todos los que podáis. Tirad todos los que podáis, eh. Preparaos, ¿vale? Vamos… A reventarlo para descarrilarlo, ¿ok? Ok. ¡Preparaos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Reventadlo! ¡Ya! ¡Ha sido mala idea, cabrones! ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Un momento, si la idea ha sido mía. Ha sido mala idea. ¡Que se quema la mano! ¡Que se quema la mano! ¡Vuelve a cero, no he quemao! Un momento, un momento. ¿Habéis visto los ojos de la locomotora? ¡Ah! ¡Sigue viva! ¡Sigue viva! ¡Está para hacerlo! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? Le da un poco de miedo, ¿no? Da mucho miedo. Un poco más. Soy pequeño. ¡Hemos descarrilao el tren entero, eh! Mira, mira, mira. Lo hemos descarrilao todo, tío. ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh! ¡Mirad esta! ¿Veis esta aquí arriba? ¡Está sangrentao todo! ¡Hala, hala, hala! Lo raro del todo no es que el tren tenga estos ojos así como medio endemoniao. ¡Sí! ¡Hombre, es poco raro! ¡Estamos en los ojos y está en sangre como cuando matemos la batanza al celdo en el polo! Igual, eh. Igual. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, chicos. Hemos cazado a Tomás de Trey. Bueno, más bien hemos reventado el tren. Así que... Como ya hemos hecho la trastada del día, tengo una propuesta para vosotros. ¿Cuál, cuál, cuál? Bueno, para la mamá no sé, porque no sé si habrá algún car que aguante su peso, pero... Si nos vamos a los cars... ¡Oh, sí, me gusta! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos, Colcar! ¡Vamos! Mamá, que ha tenido una buena idea, déjale ir. ¡A los cars, a los cars! ¡Aquí están los cochecitos! ¡Uh! Yo me quedo con este, que es el número 18. Yo me quedo con el 18 también, que me gusta. Mamá, no sé si entrarás en el coche, eh. ¡Hola! ¡Mamá! ¡Dios! ¡Es acuático! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá con todos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Por qué, niño, joder! ¡Mamá! ¡Ey! ¡Tengo que empujarme, por favor! ¡Ey! ¡No me he entrado en la lonza! ¡Ya ven! Es que me iba a decir que me vas a girar el volante con las tetas, papá. ¡Llevo las tetas, de ahí, va! ¡Ah! ¡No puedo los chacitos en el cinturón, tengo un problema! ¡No me he entrado! Ven, venga, venid. Vamos a saltar. Mirad, mirad. Cogéis todo y lejos pues esto por aquí. No, no, no. ¡Ala, que voy! Hostia, ¿cómo anda esto, no? ¡Ala, que voy yo también! ¡Uh! ¿Cómo anda, tío? ¡Aaah! ¡Joder! ¡Que no me puede! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado, mamá! ¡Cuidado, mamá! ¡Hostia! ¡Cuidado, mamá, hombre! ¡Fuera, gorda! ¡Fuera, gorda! ¡Fuera, otra vez! ¡Fuera, gorda! ¡Ah! Se ha llevado nada. Mira la… ¡Cuidadooo! Se ha matao. Vaya… Sego en el card de no sé quién. ¡Olo, ol, ol! ¡Me ha petao! ¡Me ha petao el card! ¡Me ha petao el card! mamá mamá cómprame otro el sol todo la escena y bajas ese buenisimo a viste tu madre venga mamá 3, 2, 1 aaaaaa aaaaaaaaaaaa ponesla aquí a ver si me puedo otirla encima ¿Qué tal? Vale, vale, vale Vale, voy, voy Ahí va el niño Oh ¡Eeeh! ¡Añadoooooooooooooooo! ¡Casi maba! Casi Y de todas las mamas ¡Iiii! Ahí viene ¡Hostia! ¡Ahí! ¡Voy! ¡Ahí va! ¡Nemáticos! ¡Ah! ¡Me he chocado! ¡Me he chocado! ¡Eh! ¡Un túnel, un túnel! ¡Ahí me he pillado! ¡Ahí! ¡Un túnel! ¡Un túnel! ¡Un túnel! ¡Un túnel! ¡Vamos! ¡No paramos por aquí! ¡Sí, por aquí, por aquí! ¡Cuidadoo! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado por aquí, cuidado por aquí! ¡Cuidadoo! ¡Cuidadoo! ¡Ah! 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 ¡Aquí salió disparado, salió disparado, salió disparado! ¡Es niño pisando la mierda! ¡Ah! ¡Mirad que cae aquí! Nadie ha descubierto lo que hay aquí dentro, ¿no? ¡Yo no puedo pasar! ¡Te cambia la cabeza! ¡No puedes, mamá! ¡Aquí no puedo ir! Yo tengo una. Es verdad, la linterna. Que hay que ir a tirar. ¡Ah, qué es eso! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Rápido, subid! ¡Oíd! ¡Mama, mama, mama, mama! ¡Mama, no! ¡Mama, qué es eso! ¡Hostia! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ostras, lo que viene ahí! ¡Ah, ah, ah! ¡Me he golpeado! ¡Mama, viene ahí! ¡Viene ahí! ¡No! ¡Dios! ¡Huid, huid! ¡Rápido! ¡Va a seguir hasta el final! ¡Va a seguir hasta el río, tíos! ¡Mira la mama! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Mama, corre! ¡Ha volcado! ¡No pasa nada! ¡Pero se lo vuelve a poner en posición, cabrón! ¡Míralo! ¡Ahí viene otra vez! ¡Ahí viene otra vez! ¡Ya viene rápido, jodido! ¡Ahora sí que viene rápido, eh! ¿Pero qué le pasa a Thomas? ¡Ah, cómo! ¡Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡No id, no id, de Thomas! ¡Por aquí, tío! ¡Ahí va a ir a la verancha, a la verancha! ¡André! ¡No, por aquí no! ¡Ah, sí, sí! ¡Por aquí se sale! ¡Salid, salid por aquí, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, salid, salid por aquí, para arriba! ¡Entra! ¡No choquéis, no choquéis! ¡Dios mío! ¡Vamos, a rápido! ¡Ahora sí he pasado de largo, tío! Hay que buscar en un escondite. Rápido. ¡Algún callejón! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí arriba, a subir! ¡Eh! ¡Aquí, agachaos, agachaos, agachaos! ¡Ahí está! ¡Agachaos, agachaos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo está buscando, lo está buscando! ¡Dios! ¡Oh, tío! ¡Qué cosa más extraña, eh! ¡Ay, madre mía! Ha venido a vergarse. ¿Cómo se llama eso, viste? ¡Tomasín! ¡El tren o Tomás de Tanque! Lo único que podemos hacer es atacarle. Así que sacarle… ¿Tenemos armas? Sí. ¡Oh! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí está, míralo ahí! ¡Eh! ¡Dispará! ¡Entra! ¡No! ¡Fuega, Andi! ¡Fuega! ¡Fuego! ¡Ahora! ¡Fuego de discreción! ¡Cuidado, cuidado, que viene! ¡Ahí viene! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Fuego de discreción! ¡Alto el fuego, alto 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 el fuego! ¡Alto el fuego, alto el fuego! ¡Está reventado! ¡Imbécil, está disparando a la pared! ¡Eres tonto, ¿qué? ¡Agachados, agachados, agachados! ¡Yo me agacho! ¡Sí, sigo buscando! ¡Ah! ¡Estamos aquí, eh! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Me he dado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A la cabeza, a la cabeza! ¡A la cabeza, a la cabeza! ¡Hola, hola! ¡Ha cambiado los ojos, ha cambiado los ojos, ha cambiado los ojos! ¿Qué coño? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Calla! ¡Vamos! ¡Qué buen campeón de la del objetivo! ¡Oh! 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 ¡Reventado, ahora sí! ¡Vamos a por él! ¡Ahora está, está agonizando, está agonizando, está agonizando! ¡Está escondidísimo! ¡Se va a hundir! ¡Se va a hundir ahora! ¡Mira! ¡Oh! ¡Dispáralo! ¡Se ha reventado, se ha reventado, se ha reventado! ¡Está reventado! ¡Dispáralo con todos los ojos! ¡Dómate! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Pues bueno, chicos! ¡Hasta aquí la historia de hoy! Espero que os haya gustado. La verdad es que con GTA nos lo pasamos el grande. No digáis que no, que nos lo pasamos súper bien. Aquí tenemos a Thomas de Trenjack. Mirad cómo mola la skin. Mola muchísimo que ha estado aquí. A Ascot con nosotros, ¿vale? Links abajo en la descripción de todos mis amiguitos. A Ascot, a Paul, que ha hecho la mamá. A Lucky, también que hace posible todo esto. A Sebe y a Diablín. Links abajo de todos. Tenéis que subirnos a sus canales, ¿vale? Si queréis más historias como esta, tenéis que darle el video a likes. Más de 10.000 likes, chicos. No pedimos más. Un poquito más de apoyo en estos videos. Compártelo con todos nuestros amigos. Y ya hacemos la bomba final. Y nos despedimos en este video. Si queréis una nueva historia, poned abajo en los comentarios de quién queréis que hagamos la nueva historia. Cualquier personaje que se os ocurra, lo podemos hacer. Así que ponednos abajo e intentaremos montar vuestra propia historia. ¡Adiós, chicos! ¡Chao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí viene! ¡Tomas!